Público maravilloso de Cajamarca de todo el Perú Vamos a comenzar el espectáculo Aquí está, nuevamente Hermanas Altamirano Sentimiento y calidad Siempre, por Galán Estudios Cajamarca de todo el Seño de los Triunfalores Tres hojas de coca me dieron para el amor Tres hojas de coca me dieron para el amor Espero que amanezca el día para llover mi desengaño Espero que amanezca el día para llover mi desengaño Hasta que el sol se oculte al atardecer Hasta que el sol se oculte al atardecer Dejo mi nombre bien grabado y eso significa la razón Dejo mi nombre bien grabado y eso significa la razón Canciones Por más que pase los años Nunca gozaron de moda Arriba la Cajamarca La capital del carnaval peruano Hasta que el sol se oculte al atardecer Hasta que el sol se oculte al atardecer Dejo mi nombre bien grabado y eso significa la razón Dejo mi nombre bien grabado y eso significa la razón Te olvidarás, Cholito, podrás odiarme negro Pero lo que hicimos, eso nunca Nuestro amor sublime para siempre Te olvidarás, Cholito, podrás odiarme negro Pero lo que hicimos, eso nunca Nuestro amor sublime para siempre Lo que hicimos, nunca olvidarás Eso jamás, eso jamás Cintura, 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 cinturita Cintura, 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 cinturita Ahora ando buscando, buscando Ahora ando buscando, buscando Remedio para olvidarte, olvidarte Remedio para olvidarte Tú también andas buscando, buscando Tú también andas buscando, buscando Palabras para engañarme, engañarme Palabras para engañarme, engañarme No te olvides vida mía, vida mía No te olvides vida mía, vida mía De las promesas que hicimos, hicimos De las promesas que hicimos, hicimos Quedará en el recuerdo, recuerdo Quedará en el recuerdo, recuerdo Los besitos que nos dimos, nos dimos Los besitos que nos dimos, nos dimos Canta, canta De las promesas que nos dimos, nos dimos Quedará en el recuerdo, recuerdo Quedará en el recuerdo, recuerdo Los besitos que nos dimos, nos dimos Los besitos que nos dimos, nos dimos Te quise y te quiero Te vuelvo a querer A pesar del tiempo ¿Qué pasó ayer? De las promesas que nos dimos, nos dimos Quedará en el recuerdo, recuerdo Quedará en el recuerdo, recuerdo Quedará en el recuerdo, recuerdo Volará en el recuerdo Volará en el recuerdo, recuerdo Llegará en el recuerdo, recuerdo Llegará en el recuerdo, recuerdo Más triste me pongo yo, cuando no te puedo ver Cuando no te puedo ver Más triste me pongo yo, cuando no te puedo ver, cuando no te puedo ver Estoy triste, estoy llorando, porque no te puedo ver Amor mío, amor mío De nochito voy a verte, a robar tu corazón, a robar tu corazón De nochito voy a verte, a robar tu corazón, a robar tu corazón Si tu mamita no siente, le dirás que es un ratón, le dirás que es un ratón Si tu mamita no siente, le dirás que es un ratón, le dirás que es un ratón Salgo riosito, salte nomás, que tu palomita no te ademe Salgo riosito, salte nomás, que tu palomita no te ademe Allá en su nido te esperará, a medianoche al amanecer Allá en su nido te esperará, a medianoche al amanecer Siempre con ese acordeo mágico Salgo riosito, salte nomás, que tu palomita no te ademe Salgo riosito, salte nomás, que tu palomita no te ademe Allá en su nido te esperará, a medianoche al amanecer Allá en su nido te esperará, a medianoche al amanecer Bailando, gozando, tomando, chileando Y con Núñez Su pasita a las chicas ¡Vamos ahí! Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Esa palmas, y las palmas, y las palmas arriba! ¡Siempre con las hermanas, y las palmas arriba! ¡No que no!